El cambio fue muy grande, la verdad. Si nos amañábamos en nuestra casa, al verla como estaba, imagínese ahora. Aparte de eso, yo mantengo mi casa muy bonita, muy reluciente. Mi esposo dice que él todos los días viene y no se la cree. El agradecimiento a Alin Bimec, muy grande. De verdad que nos sentimos felices, les agradecemos mucho, con alma y corazón, porque la vida que le dio a nuestra casa fue una experiencia muy bonita.